¡Hola a todos extraterrestres! Soy Basurilla314 y os traigo un nuevo episodio de Gravity Rush Remastered. Estamos justo bajamos el otro día, como sabéis estamos en el capítulo 5. Estamos buscando a nuestro señor predestinado, o por lo menos eso nos ha dicho una divina que hemos visitado al principio de este capítulo. Y nada, estamos en estas cloacas, o bueno esta entrada, que al parecer es la última visita, el último enigma de la carta que nos dio la divina. Así que tenemos que buscar también además al niño, hemos traído aquí al padre pensando que el niño estaría aquí y al parecer ha huido. Así que... Perdón, señorita, disculpe si le parece algo brusco, pero... ¡Oh! ¿Dónde quiere ir a parar? Sí, ¿qué pasa? ¿No le parece que hay algo raro en este túnel? El aire es distinto, como si nos vigilasen. Mmm... De tal palota la astilla... ¡Ah, sí! A mí me parece normal. ¿No se ha preguntado de dónde procede este lugar? Puede que nada sea real, sólo una ilusión. Que sólo si estamos en la imaginación de alguien... Eh... Bueno, a ver, el tío este es un poco conspiraroico, ¿no? Eh... A ver, se supone que el sitio este, la cloaca, tiene su cosa ñe, ¿sabéis? Su cosa rara porque, claro, al principio no había nada, era una pared, un graffiti de una puerta y justo hemos venido y esta puerta ha dejado de ser graffiti para ser una puerta real abierta. Así que, sí que tiene cosas raras, pero hombre, para conspirar tanto... Vale, ya... Ahora ya nada de lo que dice tiene sentido. Debe de estar cansado de buscar a su niño. Eh... Me adelantaré a buscarlo por mi cuenta, ¿vale? Ahí está. Eh... Voy a subirme un poco el volumen, tío. El juego este... Tiene, en general, el volumen muy bajo. Eh... Voy a subirlo un poco más porque... Es que no sé, me parece como que está demasiado... Bajo, pero es que tampoco quiero subirlo tanto. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo he llegado aquí? Mmm... Se supone que hay varias dimensiones, como ya nos explicaron. Tiene pinta de que hemos encontrado el portal hacia otra dimensión. Dusty, ¿dónde vas? No puedo alterar la gravedad sin ti. Uf, todo esto es culpa de esa adivinadora. ¿Qué ocurre...? Eh... ¿Qué ocurran todas esas locuras? Nada de esto está en la profecía. Supongo que aún falta la parte final. Pero por ahora tengo que intentar pillar a Dusty. Vale, Dusty... Ahí está. Atrapa a Dusty. Eh... Hay un montón... De bichos... Epa, sube. Que me atacan. Dusty, no puedo haberse ido y dejarme tirada. Uf... Vale. Ahí está. Uf, me estoy llevando todos los golpes. Tío, mira todos los bichos que hay. Tío, esto... Ahí está. Esto es otra dimensión. ¿Cómo voy a encontrar el hombre de mi destino así? Esto es... La dimensión de la tormenta, ¿no? La dimensión de los monstruos. Tiene toda la pinta. ¿Dónde producía esta tubería? Espera, igual tiene que ver con la profecía. A ver esta carta. Un portal abierto, seguido de una invitación subterránea. Esta tubería debe ser la invitación. Espero que sí. En cualquier caso, he llegado muy lejos para dar la vuelta. Acepta la invitación subterránea. Pues nada. La aceptamos. Aunque tirarse así tiene que ser... Ahí está, plof. ¡Ay! Por fin estás aquí. Soy el hombre que cambiará tu destino. ¿Qué es esto? Creo que tengo que irme. Espera. Soy el creador de este mundo. O sea que es el creador... De los monstruos. Por lo anciano, llevo tanto tiempo cerrado que le he perdido la cabeza. Como creador, quiero una cosa. No sabes cómo volver a casa. Estamos igual... Qué casualidad. No, no es eso. Quiero que abra... Me estoy comiendo un pelo. Ah, por ir. Quiero que abra una botella. No tiene nada que ver con las tapas de seguridad. Necesita ayuda con... Deja de hablar a las personas. Ah, ya que eres el creador, es una persona. No soy el creador. La carta de la futurologa me llevó hasta un excéntrico y solitario anciano. Pronto descubriría la verdad. Y cómo me ayudaría a cambiar mi destino. O sea que sí que es... Nuestro señor del destino. Aunque... Me esperaba a un muchacho más joven y más guapetón. ¿Eh? ¿Cómo he acabado aquí otra vez? El túnel ha vuelto a desaparecer. Dusty, ¿dónde estabas? No vuelvas a escaparte así. Bueno, supongo que lo del hombre del destino era un cameo. Un camelo. No tendría que haber escuchado a una adivinadora. Ese viejo loco es lo más opuesto al destino que puede imaginar. ¿Cómo? ¿No estás de acuerdo? Anda, venga. O sea que puede... Puede que deba buscar a ese anciano. Es un poco raro, pero parece tener respuestas. Puede hablar con Dusty. Cita con el destino. Vale, no podemos entrar por... Por ese portal de nuevo. Pero... Puede que podamos ir... A ver... Ahí está. Misión de la historia. Episodio 6. La ciudad perdida. No podía creerlo. Después de todo lo que me había costado encontrarlo, el viejo se desvaneció en una nube de humo frente a mí. ¿Y eso del creador? ¿Iba en serio? Caos, que como no le ha dejado hablar, pues no le ha dejado explicar de qué iba la cosa. Puede que el tipo tuviera algún truco en la manga. No podía ser tan poderoso. Incluso si no era el hombre de mi destino, igual debería jugar un papel con él. Tenía que encontrarlo y hacerle unas preguntas. Ahí está. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas necesarias a ese... Parece ser hombre de nuestro destino. Vale, justo aquí. Mira. Ahí está. Ahí está. Vale, está ahí. Ahí está. El señor. ¿Qué está mirando...? ¿Qué mira todo el mundo, abuelo? Ah, no, no es él. El universo ha destrozado a sus familias y hogares. Ansían el día en el que el universo les devuelva lo que les ha quitado. ¿Y ese día llegará? Eso depende de ti. La puerta a un nuevo mundo va a abrirse. Tras ella está la verdad sobre tu poder. No lo pillo. ¿Qué puerta? ¿Quieres ayudarlos? Ojalá pudiera, pero ¿dónde están sus familias? Es la hora. ¿Qué diablos? Ven conmigo a un nuevo mundo. Eh... ¡Qué mal rollo! La ciudad perdida de Lost City, episodio 6. ¿Qué es este lugar? Este es el mundo del más allá. La gente desaparecida está atrapada aquí junto a su pueblo. ¿Tú? ¿Dónde estás? El mundo y el tuyo están separados por un buen motivo, pero alguien los ha juntado. Debe entrar en este mundo y restaurar lo que han arrebatado. Usar mucho alguien y algo al hablar. Eh... Si... Quieres decir... Va... Que... Daddes... Eh... ¿Tengo que ponerme las gafas? Vale, pero abrevia. Muy bien. Sigue las flores para encontrar la parte perdida de la ciudad. ¿Qué tal así? Vale, sigue las flores. Lo pillo. No temas. Un buen creador nunca va a lo que... Nunca va a los que valen un desafío imposible. Tengo Fenty. Espera. No me digas que aquí... Si eres tan buen creador, ¿por qué no salvas tú mismo la ciudad? No salgas corriendo mientras te hablo. Vale. Plano de las grietas. Las ruinas. Derrota a los Navy. Vale. O sea que... Al parecer hay dos mundos. Vale. Y ahora voy a bajar un poco el volumen. Porque ahora sí que lo veo que está bastante alto. Al parecer hay dos mundos. Eh... Esquiva. A ver, espérate. Eh... Fuera. Eh... Uh, uh, uh. Que me voy. Eh... Fuera. Ahí está. Eh... ¿Dónde ha salido él? Ah, joder. Que se va. ¡Es una rana! Es una rana. Es una rana. Mírala. Ahí está. Ah... Uh, se va... Se me gira en el último momento. Se me gira en el último momento. Vale, perfecto. Vale. A ver. Lo que nos han dicho. Hay dos mundos. El de los humanos, ¿no? Por un lado. Y el mundo de Kat. Y al parecer esos dos mundos que no deberían se han juntado. Y es por eso seguramente que al juntarse esos dos mundos es cuando Kat ha viajado de este mundo, que es el suyo por lo que parece, hacia el de los humanos sin recordar nada. Flores de la grieta. Cuando hayas eliminado todos los nevi de una zona, las flores del plano de la grieta se abrirán para mostrar el camino. Sigue la luz para recuperar el trozo perdido de la ciudad. Vale. Eh... Sigo la luz. Ah, vale. Sigo la luz. Sigo la luz con esto. Ahí está. Vale. Para aquí. Para aquí hay que ir. Perfecto. Eh... Ahí está. Vale, vengo. Ah, vale. Ahora se me ha recargado ya. Dios, Dios. No se me recarga. Tío, me encanta... Tienen caparazones. Para que no... Tío, tienen... Oh, este tiene muchos puntos débiles. Tío, me encanta que tengan caparazones para protegerse. Y... Me he quedado sin... Me he quedado sin... Aunque a este puedo darle a este de aquí abajo. Vale, perfecto. Tengo que ir destruirle todos los corazones para poder matarle. Vale, pues... Ahí está. Y... Perfecto. Y ahora... Tú... Uh, me he comido tú este. Tú... A ver, sube para arriba. Ah, no, 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 no. Me voy a caer. Me voy a caer. Me caigo. Vale, vuelvo a tener... Volví a tener... A ver... Eh... Cogemos esto... Venga. Joder, pero tío... A ver, si te doy con esto es para que... Ahí está. Me derrotes. Vale, Navy derrotados. Así que has logrado entender el significado de las flores. Eh... Y la parte de... Le falta... A la ciudad. Espera... Eh... Espera más allá. Antes debes alcanzar... Alzarte y cumplir la misión para salvar a su gente. No olvides que las flores marcan el camino. Y no me llamo E. Soy Gade, el creador. Oye... Es mejor que me vaya. Gracias por la ayuda. Vale. Coge todo esto. Eh... Para. Pulsa. Al caer. Caída rápida. Izquierda para cambiar de rumbo. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, pero esta flor... No me marca el camino. Pulsa... Pulsa... X al caer. Joystick. Cierro al cambiar de rumbo. Mmm... No lo estoy pillando. Mmm... Cambiar de rumbo. No, pillo. Vale, ahora... Vale, vale, vale. Mía, sí, vale. Ya decía yo, yo. No me indica el nuevo camino. Sí, sí me indica el camino. Es para allá. Vale. Y como seguramente que no llegue... De normal... Porque seguramente... No he llegado de norma... Ah, pues sí que yo... Entonces... Vale. Así que algo más rápido. Vale, ya lo he pillado. Ya he pillado lo que me quería decir. Ya he pillado lo que me quería decir. A ver, venga. Bueno. Ahí está. Perfecto. Roto. Roto. Y... Muerto. Vale. Estos ahora ya no son tan complicados. Son más complicados... Este señor de aquí. Uff. Este señor de aquí... Es más complicado. Pa' acá. Pa' acá. Y... Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos... Nada. No hay nada por aquí. Eh... Vale. Por arriba. Dale. Mírales dónde están. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y el último. Ah... Y está. Perfecto. Nibis derrotados. Perfecto. Vale. Y ahora la flor me marca para arriba. Pues nada. Para arriba que vamos. Uh... Hasta arriba allí no llego, eh. Hasta allí arriba no llego. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Me caigo aquí. Y aquí... Recupero... Recupero... Eh... Recupero esto. Y por aquí... Venga. Uh... Que me voy, que me voy. Que no, que no. Vete por aquí. Ahí está. Tío, no es ir en línea recta. Vale. Así. Así. Vale. Vale. Ahí estamos. Para mantener el aire esquivar. Vale. R2. En el aire para esquivar. Vale. Así. Perfecto. ¿Pero dónde están los Nibis? Arriba. Uh... 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 Vale. Sí. Están arriba, pero... Vamos. Están arriba, pero además flotando. Eh... Sube. Sube. Ahí está. Combate. Eh... Antigravedad total. Vete. Porque estoy boca abajo. Mira. Ahí tenemos uno. Tú. Vente para acá. Eh... Vente para acá. Perfecto. Y luego tenemos... A esos. Perfecto. Mía, 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 mía. Para acá. Toma. ¿Y dónde está el otro? Ahí está. Para acá. Uh... Voy a pasar de largo. A ver. Vente para acá. Toma. Y... Derrotados. Y... Perfecto. Por cierto, hay un poder oculto en este mundo. Existe lejos del camino de... Existe lejos del camino de las flores. Eh... Pero no tenía tiempo de deambular por ahí. A veces el camino más largo es el mejor. Siga las flores. Siga las flores. No sigas las flores. Ojalá se decidiese. Aunque lo del poder oculto delante es increíble, amiga Kat. Pero claro, si no tengo que seguir las flores para el poder oculto, eh... Ya me dirás tú dónde tengo que ir. A mí el señor ese me ha dicho que siga las flores. Así que yo... Sigo a las flores. Vale. No, este es el poder oculto, vale. Vaya, de alguna manera me siento más fuerte. Vale. Tutorial disponible. Ataque especial garra espiral. Con la garra espiral puedes hacer un picado en espiral al centro de la pantalla. Y haz pedazos a los en inglés. Señal roja en el centro del indicador de gravedad. Se carga y pulsa triángulo para usarlo. ¡Uy! Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale, vale! Esto hay que probarlo. Esto hay que probarlo. Ahí está. ¡Navys! ¿Dónde estáis? Ya verás. ¡Ahí está! ¡Uh! 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 Vale. Pues así he derrotado a todos. Les he derrotado a todos con lo del espiral, eh. Les he derrotado a todos con lo del espiral. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Para abajo. ¿Para abajo? Sí, para abajo. No sé muy bien a dónde. Mira, para allá. Para allá tengo que ir. ¿Qué parece ser que es ya? Bueno, el último camino, no sé. ¿Puedes dejarte caer? Vale, no. No es el último camino porque aquí hay un montón de neivis. O neivis, perdón. Yo le pongo una S al final del... Les llamo neivis. Y es neivis. Pero bueno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chalada. Quédate, quédate aquí quieta. Vale, vamos a utilizar... Esto. ¡Uh! Es que me los cargo a todos de un golpe. Me los cargo... Me los cargo... A los normales... Me los cargo de un golpe. Y el caparazón a este tío se lo he quitado... Se lo he quitado de una. O sea que... Ostras. No, no. Junde muchísimo, eh. La cosa esa. O sea, es súper buena. Porque repito eso. Mientras dure... A nevi que pille... Nevi que derroto... De un golpe. Vale, este sí que es la última parada ya. Esa es la parte perdida de la ciudad. Tenía razón. Las flores mostraban el camino. Muy bien. Has llegado al final. A continuación me encontrarás al señor del plano. De la grieta. Para gobernarlo debes dominar... Dominar al señor. Dicho de otro modo. ¿Tengo que derrotarle? Empiezas a atenderlo. Por cierto, esto no es la única zona que falta. Hay dos más allá afuera. ¿Dos más? Se mantienen en otros planos de la grieta. Pero debes conquistar este antes de hacer con los otros. Creo que es el momento de irme de aquí. Vale. O sea que tenemos que irnos... Para allá. Uf, espérate. Que no voy a llegar. No voy a llegar. Así que... Vamos a... Ahí está. Eh... Ponte aquí. Perfecto. Cargado. Eh... Hasta aquí. Perfecto. Cargado. Perfecto. Bien. Hay que ir poco a poco, eh. Porque me he ido... Quería ir a lo loco. Pero a lo loco no se puede. Bueno, yo creo que ya a 170 metros sí que hago. Sí que hago, eh. Yo creo. Es que mirad la ciudad, eh. Uf. Sí, sí que los hago. Porque ahora me caigo, pero... Me caigo bien. O sea, me caigo justo donde tenía que ir. Creo que esa cosa es en la que está el mando. Sí. Esa cosa es la que está el mando, querida amiga Kat. Ahí está. Toma. Vale. No sé si he hecho... Vale, sí que le he hecho. Sí que le he hecho, eh. Sí que le he hecho. Sí que le he hecho porque mirad... Porque mirad la vida que le he quitado, eh. Vale. Eh... Kat, quédate por aquí. Quédate por aquí. Quédate por aquí. Ahí estamos bien. Bien. Hola, señor. Buenos días. Eh... Hasta luego. Hasta luego. Ha sido un placer verle. Ha sido un placer verle, pero mientras yo voy a ir por aquí... Investigando cosas, eh. Vale. Vale. Ahí está. Tío, no sé si estoy haciendo algo, eh. Quita, quita, quita. Quita. Kat, Kat, Kat. Paja al suelo. Ahí está. Vale. Vale. Perfecto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío, yo que quería que fueses a él. No ha sido a él. Uf. No, no, vete, vete, vete. Vete. Vale, esto me recupera vida. Vale, estupendo. Vale, las cosas verdes... O sea, me recuperan vida. Vale, eso... eso le va a hacer daño. Si le golpea ahí... O no. Uf. Pensaba que igual si le golpeaban esa cosa... Que tiene aquí abajo. Esto. Agh. Tío. Qué mal. Buah. Vale, sí, esto le hace daño. No, no, no. Quita, quita, Kat. Quita, quita. Y coge para recuperarte vida. ¿Dónde está? Había por aquí una cosa verde que me... Aquí. Vale. Eh... vete. Ahí estamos. Vale, perfecto. Vale, bien. Bien, bien, bien. Eh... hacerlo con... Con el triángulo, con el ataque especial. Hay que hacerlo con el ataque especial, eh. Porque si no os me revienta. Uf. Vale, me lo he comido. Claro, es que cuando enseña eso... Es cuando dispara un montón. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Uh, quita, 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 quita. Quita, Kat. No me lo creo. Me he metido muy... Tío, el control es una mierda, eh. Que va a sonar ascusa y todo lo que quieras, pero... Pero... Pero es que... Que le daba que se fuese y no... Y no le ha dado la gana. Vale. Uh, uh, uh. Lo que le ha quitado el ataque especial. Ostia. Foco. Bravo. Bravo, Kat. Pedazo de demostración de... Y ahí está. Y se devuelve... El mundo. No ha sido complicado el jefe, eh. O sea, realmente... Eso, me ha matado la primera vez porque... Pues porque... Porque no estaba mirando la vida, sinceramente. Y me he metido muy a lo loco. Pero la segunda vez que he ido con cuidado, facilísimo. El cuerpo. Ahí está. Está enfadada. ¿Quién está detrás? ¿Ha sido Bosley? No te vas a salir con la tuya. Uh, gato contra cuervo. Espera. ¿Quién eres? Es que no saben comportarse, señoras. Aunque sea... Háganlo por mí. Pobre viejo. Vaya por los pelos. ¿Quién es a la chica y por qué está estropeándolo todo? ¿La estás ayudando? Eh... Más vale que no te... Más vale que no. Tendrás que acabar también contigo. Raven. Creo que va... Debe de haber un error. No estás siendo el palonaba general. No estás viendo el palonaba general. La mujer Raven era como yo. Tenía una mascota rara y un extraño poder a juego. Era demasiado poderoso. No tenía ninguna oportunidad. Así que... Uy. Old Town Lab liberada al fin. Motivo reencuentro entre las calles Outdoor Line. ¿Quién es la misteriosa chica gato? ¿Y de dónde viene esa transmutadora de la gravedad? Parece que mi reputación mejora. Ahí está. Trenes. Ahora que Outnoir y su estación de tren vuelven a Estad Unidas, se restablece el servicio en línea. ¿Cat puede...? Oh, subir el tren a la estación. Ahí está. No hace falta un cambio de ritmo. Igual debería la ciudad perdida. ¡Podemos ir en tren! Quiero ir en tren. ¿Hola? Si es este, tío. Hola. ¿Eres tú? Sí. Eh, otra vez. No. Mira, ya te lo dije. Intentaba salvar tu casa, ¿vale? Es que yo se lo diría con ese tono. Así que yo le voy a poner a Cat este tono. Simplemente se desvaló y... No, no, no. No es eso. Trajiste de vuelta lo que faltaba de la ciudad, ¿no? La chica del gato negro. Es la noticia de la ciudad. Ah, eso. Sí, supongo que fui yo. ¿La gente ya habla de ello? Sí. No sé qué hiciste, pero el tren vuelve a funcionar. Seguro que este sitio de la Plea U está abierto. Uh, lo has... Lo he dicho en voz alta. ¿Qué sitio, papi? Yo también quiero ir. Eh, frena, chico. Aún te falta una década. Vale, o sea que es un lugar... Mmm... Un lugar no acto para niños, ¿no? Me imagino ya el lugar que puede ser, teniendo en cuenta la escoria que eres. Pero, oye, Plea G1. Tío, es que ponerme nombres normales, tío. Bilbao. Más normal que un sitio llamado Bilbao. Plea G1. Por Dios. Tiene la mejor escuela de Helxail. Es que otro, otro sitio que también... Estudia con ganas y puede que te acepten. Ay. Plea... El distrito de ocio, ¿no? Oh, distrito de ocio. Y entiendo por qué le gustaba tanto al señor. Parece contento de que haya vuelto. Si hace que se olvide de su casa, mejor que mejor. Nah. Es una gentuza ese tío, de verdad. O sea... Hiciste muchísimo, Kat. Por su hijo. Le salvaste la vida. Así que... Que se vaya a tomar vientos. O sea... No existe para nosotros este tipejo. Oh, hombre, ya. Que no tiene otro nombre. Tío, me encanta el tren. El tren ha llegado a la otra parte de la ciudad. ¿Debería subir? Vale, sí, sí, sí. Subimos, subimos. ¿Sí? ¿Quiero subir? Vale, nos vamos a la ciudad de ocio. Lo siento, Dustin. No me permiten mascotas. Nos montaremos arriba. De todas formas, las vistas es mejor desde aquí. Oh, tío. Nos tenemos que... Oh, jo. Yo quería entrar. A ver, mola. Mola ir de pies. Pero, ojo. Yo quería entrar. En plan... A lo Spiderman. ¿Sabéis? Que podías ir en metro. Pues, igual. Jo. Tener que ir de pies. A ver, si no admiten mascotas. Pues, claro, hombre. Tendremos que ir. Porque el pobre Gasti, si no... No puede ir en ninguna parte. Pero... Tío, míranos. Además, ahí está. El viento acaricia. Nuestra... Nuestra melena rubia. Distrito de ocio Pleajeune. Ple... Tío, ¿cómo se pronunciará? ¿Sabes? O sea... ¿Cómo se pronunciará este nombre? Tío, madre mía. Me estoy llevando un montón. Eh... Podemos empezar a mirar a ver cosas para mejorar, eh. Porque tengo muchísimas. Así que seguramente que pueda mejorar cosas. Ahí está. Pues nada. Para abajo. Supongo que si me pongo aquí es... Ahí está. No, no quiero ir al distrito... Porque ya estamos aquí. Vale, pues... Uy. Tío, de verdad. Esta arquitectura tan moderna. Yo entiendo que, claro, yo como... Como controlo la gravedad. Pues al final puedo viajar por aquí. Pero la gente normal... Que no puede volar... ¿Cómo hace para bajar de la estación? Bueno, si dará todo al rodeo. Porque, ostia... Madre mía. Vale, pues vamos a mirar. Ahí está. Esto es Pleajeune. Y esto es... Eh... ¿Cómo se dice? Bueno, esto es donde estábamos antes, básicamente. Y tenemos aquí la siguiente misión. Tras recuperar la parte perdida de la ciudad. Pero no podía sobreponer a lo que me había hecho Raven. Tenía que despejarme. El tren volvía a funcionar y yo quería subirme a él para que me llevase a alguna parte. Ahí está. Es ya. Es curioso que Raven nos atacase una vez que hemos devuelto la parte vieja de la ciudad. Como que fuese ella, ¿sabéis? Bueno, ella y... Bueno, no creo que ella solo, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Como que fuese ella la que hubiese hecho la tormenta y la que... Y la que hubiese... Hecho que la parte vieja... Desapareciese, ¿sabéis? Porque es que si no, no tiene sentido. Aunque el viejo... La conocía. Porque la ha llamado por su nombre. El viejo este, el creador de todo, por lo que parece, conocía a Raven. Anda, una tienda de ropa. Tenemos uniformes oficiales de la Academia Akewus. Uniformes, ¿eh? Me pregunto cómo será ser estudiante. Aprender nuevas cosas, hacer amigos, tener citas... ¿Hola? ¡Ah! ¡Hola! ¡Casi me matas! Lo siento, ¿estás bien? Bueno, sí. Sí, estoy bien. Espera, yo te conozco. Eres Katz, la transmutadora. ¿Vale, Estela? El chico que nos defendió. El que dijo que no había... Estábamos trabajando. O sea, en el episodio 3, creo que fue. En el capítulo 3 o en el 4. Cuando estaba el malvado ese, eh... Alias, creo que se llamaba. El que robó la gema especial esa. Había... Con la policía trabajaba un chico. Que es este. Que dijo que nosotros no trabajábamos con Alias. Porque si no, también habríamos huido. Y no les habríamos ayudado a derrostar a los monstruos. Sí, esa soy yo. ¡Qué alivio! ¡Soy Miu! Me alegro tanto de encontrarte. ¿Ah, sí? Mi amigo hecho últimamente está muy raro. Ah, pues... Vale, parece una chica. No lo vienes de... No lo veo desde ayer, Katz o señorita Katz. ¿Me podría ayudar a encontrarla? Vale, sí. Encontrarla. O sea, que es una chica. Vaya, eh... Me alegro... Te alegras solo porque querías un favor. De acuerdo, te ayudaré. Gracias. ¿Tu amiga es una amiga amiga o, ya sabes, es tu novia? No, nada de eso. Crecimos juntos. Me encanta esta parte. Eres mucho más guapa en persona. ¿Son todos los transmutadores así? ¿Guapa? ¿Quién yo? ¿Qué crees que soy hoy? ¡Ay, por Dios! Episodio 7. Demasiados secretos. Me encanta. ¿Oy? Bueno, ahora de trabajar. Mira qué uniforme. Eh, te lo estás tomando muy en serio, eh. ¿Por qué? ¿Debía quitarme? No encajo mejor de esta manera. Espero que ahora no piense que soy rarita. No, no. El uniforme te sienta genial. De todas formas, debería separarnos y preguntar a alguien que haya visto ha hecho. Vale. Oh, dijo que me quedaba bien el uniforme. Bien, debíamos separarnos ya. Ah, sí. Supongo que sería más rápido. Me encanta. Vale, tenemos por aquí un montón de información. Así que vamos a ir haciendo eso. Dios, me encanta. Kat acaba de descubrir a su primer amor. Eh, vas a preguntar por hecho, ¿verdad? ¡Guau! ¿Cómo lo sabes? ¿Qué adivina, eh? ¿Eres adivina como aquí? ¿Adivina? No, es que te vi hablar con Newbus. Se las ha hecho, ¿verdad? Bueno, ¿la has visto? Si me prometes que no digas que yo te lo dije, te daré la información que te resultará útil. Conozco la historia del autobús. ¿Coneces la historia del autobús perdido? Pues no, no la conozco. ¿Qué tiene que ver eso con hecho? Verás, había un autobús que llevaba a un grupo de niños de excursión, pero desapareció sin dejar rastro. La gente dice que se cayó por el borde del mundo hasta la policía dejó de buscarlo. Eso va a tardar lo suyo. ¿Y qué tiene que ver exactamente ese autobús con hecho? Bueno, en el colegio se rumorea. Dice que si vas por el colegio a solas de noche, aparece el autobús y se oyen gritos de socorro. Y no se vuelva a saber de aquel que sube al autobús. ¿Crees que hecho subió al autobús? Es una mal suposición. De todas formas, tampoco la he visto. Vaya gran pérdida de tiempo. Bueno, gracias por la historia de suspense. Creo que debería irme. Tío, las típicas historias de miedo de los colegios. He de decir que... Epa, no, no, no. Ponte normal. En mi colegio nunca ha habido... No sé si en el vuestro sí o si el colegio mira demasiado raro o yo qué sé. En mi colegio nunca ha habido ninguna... Ninguna historia de ese estilo, de fantasmas ni de cosas raras. Tienes un momento. Busca a esta chica. ¿La has visto? Pues nunca la he visto. Como sé que es de nuestro colegio. Hay gente rara que está tratando de colarse aquí continuamente. Eso es normal. Uf, venga hombre, que soy yo. Tú me conoces. ¿Te ha despistado mi cambio de imagen? ¿Cambio de imagen? De acuerdo. Impostora no. Si respondes algunas preguntas te haré saber... Te hablaré de la chica que buscas. ¿Preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Es solo un jueguecillo para pasar el rato. Si tú respondes mis preguntas, yo te responderé las tuyas. ¡Uh! ¡Uh! Vale. ¿Qué sujeta la estatua de la diosa Plea Geune? Hombre, pues supongo que Gema Sagrada. ¿Cómo se llama el colegio de...? ¡Uf! Buah, ni idea. ¿Qué parte del cuerpo tiene en alto la estatua del colegio? Buah. Eh, mano izquierda. Me da a mí que no, eh. Venga. No lo sabías. No te has estado esforzando. Eh, no me referías a la respuesta sino a la otra. No estaba lista. Dame otra oportunidad, por favor. Vale, vale. De acuerdo. Pero tienes que estar lista la próxima vez. Tendrás que... Vale. Tendré que encontrar las respuestas por la ciudad. Vale, pues... De momento a este tío le vamos a dejar... Porque, claro. Necesito conocer las respuestas por la ciudad. Así que... De momento a ese tío no le puedo hacer. Eh... Pues vamos a irnos... A... Esta. Vale. Vamos a ver este tío si nos cuenta algo. Y esas, pues nada. Eh... Investigaré yo. Seguramente en la ciudad fuera de cámara. A ver si encuentro las respuestas y... Y si no, pues las buscaré con vosotros. Igual me lo dicen estos tíos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Lamento molestarte. ¿Ha visto a esta chica? ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿Por qué no a otro? Cálmate, chaval. Parece que fuese la idea de moldar en cualquier... Desmontar en cualquier momento. Yo no he visto nada, lo juro. ¿Será posible? Oye, vuelve aquí. Atrapa a ese estudiante. Eh... Estudiante. Ven a mí. No, no, no. Ven aquí. A ver, atrapar le ha atrapado. Varias veces. De hecho, o sea, estoy corriendo más rápido que él. Pero bueno. Venga, va. Pero bueno. Venga, va. A ver. Vente para acá, estudiante. Vente para aquí, estudiante. Uh, que me caigo, que me caigo, que me caigo. ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá ido? Eh... Se está escondiendo por aquí. Vale, se está escondiendo por aquí. Hombre. Por aquí abajo, ¿no? No. No, está cerrado. Está cerrado. Hmm. A ver, me aprecio. ¿Pero por aquí? No, por aquí no. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Señor, ¿dónde está? Uh, pues encontrarlo tampoco va a ser tan fácil, eh. Me da a mí ¿Dónde estás, estudiante? No te voy a hacer daño Eh, mira Te he apagado Ahí está No, es que por aquí me alejo mucho O sea, Kata ha dicho que se está escondiendo ahí O sea, se tiene que estar escondiendo por aquí Buah, ya me he perdido Ahora ya me he perdido Me he perdido Eh, bueno, aquí tenemos otro No sé si es él Sí, vale, era él Te encontré Ahora siéntate y responde a mi pregunta ¿Dónde está Echo? Ah, otra vento ¿Qué le pasará? Jue Estudiante He dado contigo ¿Veis? Pero es que le ha atrapado, tío Le ha atrapado He dado contigo de chiripa Así que no me hagas Tener que volver a Ahí está Pero Pero está yendo por el mismo recorrido Otra vez Soy yo Está yendo por el mismo recorrido Vale, igual porque no puedo hacerlo volando Porque se supone que soy una persona normal Igual es por eso Sí, pero se me va Uh, que me la he pegado Me la he pegado ¿Sabes algo, verdad? No corría Si no fuese así No sé nada No mire dentro de la bolsa De verdad Cálmate y entra en razón Solo te estoy preguntando por hecho ¿Cómo? ¿No te envía a ella? No, intento encontrarla Eh, así que has visto Admirado en su bolsa Debería respetar la intimidad de una chica Ya lo sé Pero la bolsa se movió Así que he hecho un vistazo en su interior A veces ella le habla, ¿sabes? Desde luego eso es raro ¿Qué había dentro de la bolsa? Eh, no estoy seguro He hecho un vistazo cuando no había nadie Y antes de darme cuenta Estaba tirado boca abajo en el suelo Me debí de osmayar o algo así ¿Qué puede ser tan aterrador Como para tumbar a alguien? No sabes, Ana Eh, que nadie ha visto Ha hecho desde ayer Nadie Creo que la vi andando En el patio de la escuela Llevaba la bolsa Pero cuando la vi he echa a correr En el patio del colegio Vale, gracias por la ayuda Lo del vistazo en la bolsa Será nuestro secreto Gracias Vale, el patio del colegio Tengo que seguir preguntando por ahí Vale Tenemos por aquí Eh, por aquí tenemos otro Vale, vamos a preguntar Uh, este está lejos, eh Vamos a preguntar a alguien más Y vamos a dejar por aquí ya El episodio Y hacemos Los otros que hay que preguntar Los dejamos para el próximo episodio A ver, por Más para abajo hay que ir Uh, uh, uh No, no, no Tira, tira para abajo Ahí estamos Eh, y para abajo Y... Para acá No, más para abajo todavía Joder Que abajo está este señor, ¿no? Oh, he roto la valla He roto la valla Vale, dame información Lo intentaré por las buenas Eh, oye, tienes un momento Te conozco No te había visto de la por aquí antes Uh, piensa rápido Me va a pilla Ah, soy una nueva estudiante de intercambio ¿Te acuerdas? Creo que nos vamos a ser buenos Eh, muy buenas amigas Eh, te puedo Vuelvo a amar Me vuelvo a matar mañana Oh, oh Se me escapa Oye, por cierto, amiga ¿Has visto Ha hecho por algo? De hecho, te refieres a las gafas tristes No la he visto, ¿no? Aunque tampoco me acordaría Si lo hubiese visto Hay algo en ella que me fastidia La verdad Va por ahí como si fuese superior a los demás No sé qué es lo que Mew ve en ella Seguro que es Porque crecieron juntos o algo así Se supone que Se pone histérica Si alguien se acerca A esa bolsa gigante que lleva Y ese siniestro flequillo tan largo Ah, no me hagas hablar Es muy rayita Vaya, que negativas esta chica Bien, vale Gracias por la ayuda Debo irme Me tengo que preparar para el traslado Lo que tú digas Vale, es posible que la próxima vez Encuentre a alguien más amistoso Vale, pues ahora sí que sí Vamos a dejar por aquí este episodio Y nos quedan hablar con dos personas más Y luego con esa persona Que nos hace preguntas Así que tendremos que investigar Para poder saber Qué responder Me apuntaré en un papel Las preguntas que hace Para buscarlo por la ciudad Y así tener ya la respuesta Y en el próximo episodio Pues hacerlo ya directamente Porque claro Si nos ponemos en el episodio A buscarlos Al final va a durar muchísimo el episodio Así que nada más Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio De Gravity Rush Remaster La verdad es que me lo estoy pasando Súper bien con el juego Me está encantando No es un juego que digas Juegazo Ni mucho menos He jugado juegos muchísimo mejores Pero no sé La verdad es que me lo estoy pasando Súper bien Espero que vosotras también Y la historia Pinta interesante Sí es cierto que eso Los capítulos los veo Como muy muy independientes Uno de otro Supongo que al final de la historia Nos explicarán Como todos los capítulos Tenían algo que ver Y eso es lo que morará Pero de momento es eso O sea, son como Historias completamente independientes Pero repito La verdad es que me gusta mucho Así que lo dicho No me rollo más Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio Que deis al like Que os suscribáis Que es de gran ayuda Para que el canal crezca Y nos vemos en el próximo día Con un nuevo episodio A ver si encontramos ya A hecho Y a ver que tiene Dentro de esa bolsa Que al parecer Vamos Debe de ser No sé Un secreto Y tengo mucha curiosidad Así que nada más Adiós